Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y con la banda tomando Si quieres saber quien soy pregúntenselo a un cúpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar No tengo padre en mi mar Ni quien se hacía de mí Solo la joven que adoro Es la que ruega por mí Ya con esta me despido Orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Verso del muchacho alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!